Este video está dedicado a los miembros del escuadrón de segmento armado. Si tú también deseas ser parte y apoyarme de una manera más directa en lo que hago, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Te recuerdo rápidamente que ya tenemos un canal secundario para gameplays, llamado Sierra Play, donde podrás verme jugar de manera táctica y también evaluamos juegos gratis de bajos requisitos. Así que te espero, el link está en la descripción. Las miras telescópicas son una herramienta indispensable para el armamento contemporáneo, sobre todo si hablamos de rifles de precisión. Y aunque hay una enorme variedad de estas, incluyendo aquellas como la ACOG, que pueden alcanzar un aumento de 6x, nos enfocaremos en aquellas que su función nos proporciona mucho más nivel de visibilidad a largas distancias, desde los 10 grados de aumento o más. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy evaluaremos y examinaremos cómo funcionan las miras telescópicas y veremos si vale la pena utilizarlas o no en tu arma de fuego. Primeramente y como es costumbre hablaremos un poco de su historia. Sí, aunque les dé flojera. Impresionantemente, esta clase de aditamento nació mucho antes que la mira reflex o la holográfica, que si bien supuse que habría una diferencia de algunos años, no pensé que sería tan impresionante. La misma fue primeramente implementada por un armero británico en el año 1640. O sea, estamos hablando de la época en la que fue la guerra de Cataluña y la gente aún se vestía así. Y bueno, aunque este armero solo hizo un experimento para ver qué pasaba, no fue sino hasta el año 1776, cuando un pintor naturalista taxidermista militar y político llamado Charles Wilson de Peel, no sé cómo se pronuncia, intentó replicar esa técnica sin éxito, debido a que, bueno, él pensaba que el ojo iba pegado a la mira, cuando en realidad se debe apuntar con una distancia segura para que el retroceso no te golpee el rostro. Estaba medio menso el señor. De hecho, según mi investigación, había como una carrera para poder desarrollar una mira óptima, se escribieron libros, realizaron investigaciones y experimentos, pero todo fue un fracaso, que luego otro intentaría arreglar, y así sucesivamente. Hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial, donde al parecer, y sin dar crédito a alguien en particular, el ejército alemán otorgó a sus tropas fusiles Mauser 98, con una mira telescópica. Lastimosamente, no encontré el nombre de esta primera mira registrada en la historia, y al parecer, solo se les brindaba a algunos soldados francotiradores. Lo que sí pude encontrar nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, donde igualmente el ejército alemán desarrolló e introdujo a las trincheras el fusil de cerrojo Mauser Kar 98K, que contaba con una mira telescópica llamada ZF-41, que igualmente era muy escaso en sus filas, siendo entregado solo al 6% del ejército alemán, tanto a francotiradores como a soldados comunes. El mecanismo para su funcionamiento ha quedado impresionablemente intacto en el pasar de las décadas. Primero tenemos el lente objetivo, el cual es aquel que deja entrar la imagen y la luz del objetivo. Sí, ya sé que es redundante, ya sé que mis videos son redundantes. Luego dentro del mecanismo tenemos tres lentes diferentes, dos lentes denominados de enfoque, cuya función es proporcionar una imagen nítida del objetivo, y entre estos dos se encuentra el sistema erector o de aumento, el cual es el que otorga la característica de modificar en menor o mayor medida el aumento telescópico si es que cuenta con esta modalidad. Un poco más atrás tenemos el dibujo de la retícula, y finalmente el lente ocular, que es por donde observamos el objetivo antes de disparar. De hecho, y ahora que tocamos el tema de poder variar la distancia en la que se observa a través de este dispositivo, debo aclarar que no todas las miras telescópicas cuentan con esta función. Pero no te preocupes, te explicaré cómo saber si esta es de zoom variable o fijo, y cómo determinar cuánta potencia tiene. En caso de que el nivel de aumento no se pueda modificar, las características del artículo tendrán una leyenda como esta, donde el primer número representa su nivel de acercamiento, y el segundo número, después de la X, representa el diámetro del lente que queda del lado opuesto al tirador. Pero si esta cuenta con un número extra, como por ejemplo esto que están viendo aquí, el primer y segundo número son las distintas capas de aumento que tiene, llevándola desde el 6 hasta 20 grados de acercamiento, por poner un ejemplo. Y el número continuo a la X sigue representando el diámetro del lente objetivo. Igual recuerda que si te queda alguna duda, puedes dejarla en los comentarios, porque la verdad esto está un poco rebuscado. No solo hay que tomar en cuenta los ángulos de ajuste de los lentes para utilizar estos dispositivos, sino también otros factores que deben ser ajustados manualmente antes de cada disparo a una distancia determinada para poder dar en el blanco. Seguramente si has jugado videojuegos de francotiradores, te has dado cuenta de algunas de ellas. La elevación es un factor importante a tener en cuenta al realizar disparos a largas distancias, ya que se debe considerar la caída de la bala después de que ésta recorra una distancia específica, por lo que apuntar hacia arriba del objetivo será un importante dato a tener en cuenta, y que se lee con las líneas en vertical de la retícula. Por cierto, estas líneas llevan el nombre de retícula mildot. Después tenemos a la deriva, que es el movimiento lateral de la mira, medido por la línea horizontal de la retícula, diseñada para tener en cuenta la velocidad del viento y otras condiciones climatológicas. Igualmente esta forma parte de la retícula mildot. No menos importante tenemos que prestar mucha atención también al enfoque de los lentes. Como toda cámara o telescopio, debe ser ajustado para brindar una imagen nítida, y que si ésta no está ajustada de una manera óptima, no podrás utilizar las herramientas de elevación y deriva correctamente. Esta es la principal razón por la cual un francotirador nunca se mueve de su lugar, para acercarse o alejarse del objetivo, debido a que si lo hace, por ejemplo, con una mira ajustada para ver a 50 metros, el cambiar la distancia entre el blanco y tú hará que la siguiente vez que apuntes, debas ajustar nuevamente los lentes para obtener una imagen que no sea borrosa. Pero también hay otros factores que solo los expertos son capaces de dominar, como por ejemplo la temperatura ambiental, saber la distancia que recorre tu munición, velocidad del viento, tu altitud en relación al nivel del mar, el peso del arma, el peso de la mira, la humedad, distancia del objetivo y el poco conocido efecto Coriolis, el cual es otro factor causado por la rotación de la tierra. Con todo lo que te he dicho puede que te estés rindiendo para intentar realizar disparos a largas distancias o acoplar una mira telescópica a tu arma. Pero retomando el punto de las líneas y puntos dibujadas en la retícula, que incluso puede que también pienses que hacen falta años para aprender a leerlas y dominarlas, te daré una clase de unos segundos para que aprendas a utilizarlas de manera rápida y eficiente. Para empezar, debes conocer el tamaño aproximado de tu objetivo, por ejemplo, algo que mida a unos 40 centímetros de alto. Ahora debes comparar cuántos puntos de la retícula vertical ocupa este objeto, que en este caso serán 3. Y en base a esto utilizarás una sencilla fórmula matemática, donde se multiplicará la altura del objetivo por 10 y dividiéndola por la cantidad de puntos que ocupa en tu mira, lo que nos arroja que el objetivo se encuentra a 133 metros de distancia. Ya con toda esta información puedes realizar los ajustes necesarios para obtener un disparo óptimo. Pero cierra, ¿cómo sé cuánto mide cada distancia entre las líneas de la mira o cómo puedo calcular la velocidad del viento? Sé a qué distancia esté el objetivo, pero no sé cómo utilizar las líneas de la mira para que la bala den el blanco. Bueno, te seré sincero, no soy la persona más capacitada para explicarte eso, pero les dejaré en la descripción de este video un enlace para que vayan a ver el video de este chico llamado Tiro Deportivo México, Alex López, quien da una explicación muy detallada de cómo ajustar tu mira rápidamente y aprender a leer la retícula en diferentes circunstancias. Si van para allá, déjenle en los comentarios un saludo de parte de la tropa de segmento armado. Bien, ya que hablamos de su funcionamiento, que creo fue una explicación demasiado larga, hablemos si vale la pena utilizarla o no. En primer lugar, dejemos en claro que su uso debe ser exclusivo para rifles de precisión, por lo que cualquier arma de corta o media distancia queda descartada. En el ámbito policial o militar, obviamente tiene utilidad siempre y cuando estés especializado en funciones de francotirador o al menos de tirador designado. Esta última es aquel que se encarga muy similarmente a un francotirador de dar fuego de cobertura contra blancos enemigos a cierta distancia, con la diferencia de disparar de manera más rápida y con algo menos de precisión. Pero si tu puesto en la tropa es menos especializado, un nivel tan alto de aumento en tu arma a distancias medias o cortas causará que apuntar con estos dispositivos sea inútil, dándote una imagen borrosa y con la desventaja de tener que calibrarla constantemente. Sin embargo, si nos dirigimos a aquellos que practican la cacería, creo que es donde más provecho se le puede dar, ya que realizar disparos a distancia otorga el beneficio de no asustar a la presa con tu presencia y no ponerte en riesgo en caso de que sea un animal peligroso, como también dar más facilidad a acabar con el blanco disparando al corazón, otorgando una muerte rápida e indolora. La verdad, este es uno de los sistemas de apuntado más complejos que existen, pero aprender a utilizarlo puede brindar muchas posibilidades al usuario, por lo que si tienes el tiempo para aprender y el dinero para adquirir una, que ya les dije que no doy precios, pero les puedo decir que son algo caras refiriéndome a las de buena calidad, es una excelente opción para cazadores, policías y militares experimentados. Creo que vale la pena completamente, pero solo si estás en una situación en la cual la uses regularmente. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, nuevamente te recuerdo que puedes dejar tu comentario si te quedó alguna duda al respecto, y recuerda seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram donde estoy más activo, suelo hacer encuestas, manteneros al tanto de la creación de los videos, y subir algunos memes. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevo contenido, y esto sería todo de mi parte, yo soy Sierra y me despido.